Música Sesión dedicada fundamentalmente a protección de datos de carácter personal. Al hilo de lo que hemos estado comentando estos dos días, hemos dejado entrever ciertos temas que nos resultan de interés, derecho al olvido, computación online, cuestiones de seguridad, cloud computing y yo creo que es el momento de abordarlo. La protección de datos es un tema que eminentemente tenemos que abordarlo desde una doble perspectiva, una perspectiva técnica y una perspectiva jurídica, sin duda ninguna. Yo creo que van de la mano, la técnica y el derecho en este caso. Y lo hemos configurado de esta manera, la sesión está prevista, que la trabajemos en una primera parte, con Jerónimo Prado vamos a trabajar temas jurídicos vinculados al derecho a la protección de datos y en la segunda parte de la sesión de hoy, con Ángel de la Riva vamos a trabajar cuestiones más técnicas. Dos personas que tienen un currículum formativo y una experiencia laboral y profesional sobradamente contrastadas. En el caso de Ángel, tiene formación en temas de seguridad en internet, herramienta 2.0, firma electrónica, computación en nube. Yo creo que es una persona que tiene todos los conocimientos sobrados. Además, una experiencia en implantación de sistemas informáticos y equipamientos informáticos tanto en el ámbito público como privado. Yo creo que es una persona idónea para poder trabajar esos temas de fraude, de ciberdelincuencia, de cuestiones relacionadas con problemas de seguridad que se plantean en la red. Yo creo que es interesantísimo. Y en el caso de Jerónimo, yo creo que tres cuartos de lo mismo. Yo creo que tiene un currículum en cursos de posgrado en miliables. Tiene un MBA, licenciado de Derecho de Administración y Dirección de Empresas, y además varios cursos de especialista y experto universitario en protección de datos, protección de datos del menor, banca de capitales. Con él vamos a trabajar temas que hemos, de puntillas, pasado por ellos a lo largo de los dos días, cuestiones relacionadas con el derecho al olvido, cuestiones relacionadas con la reputación online, cuestiones que nos interesan mucho y que de alguna manera enlazamos con esa primera idea que pusimos encima de la mesa el martes, en la primera sesión, con esa idea que creo que debéis de tener en la cabeza de la necesidad de autorresponsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, mi agradecimiento a los dos, porque desde el primer momento que os planteé participar en el curso, me dijiste que sí, sí, confirmé, por lo cual eso, solamente por correo electrónico, o ya por teléfono, por correo electrónico, lo cual es un lujo por nuestra disposición absoluta a la hora de configurar esta sesión y, en principio, una bonita vista. Somos todos oídos y dispuestos a aprender. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un buen día a todos y gracias por estar aquí, por supuesto, a devolver la enseña de cariño por parte de Alfonso y del tratamiento de las diferentes bibliotecas en las que participamos. Y vamos a hablar de identidad digital y de reputación online versus, de hecho, fundamenta a la profesión de datos y de hecho de olvido. La ponencia está diseñada para que durante los primeros 20, 30 minutos, diseñemos o hablemos sobre el marco legal en el que nos movemos. ¿De acuerdo? Y, posteriormente, ya empezaremos a trabajar sobre los conocimientos o lo que hemos asentado legal para ver en qué circunstancias nos movemos. Bueno, vamos a ver, algo fundamental y que os ruego que no dejéis en ningún momento es de interrumpirme. Vamos a ver, venir aquí y escuchar lo que yo os puedo decir podría estar hablando una hora o cinco, ¿vale? Pero no se trata de lo que yo puedo hablar de tratar de que interactuemos y que si tenéis algún tipo de conocimiento sobre la 1599, el 1720, la Constitución Española o lo que os parezca bien que esté relacionado con lo que vais saliendo, por favor, simplemente no levantéis la mano, simplemente hablad. ¿De acuerdo? Es fundamental que entre todos nos entendamos y que esto llegue a algún sitio. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, como os decía, planteamos los escenarios. ¿Lo veis bien? ¿Desde aquí se ve bien? Bien, planteamos el escenario offline y el online. El offline, como vemos, estamos sujetos en cuanto a lo que tiene que ver con privacidad al 18 de la Constitución Española, a la 15 de la 29 y al 1720, 2007, el reglamento de desarrollo de la ley orgánica en su momento de 1999, que quedaba bastante, una ley bastante cortita. Y en el segundo escenario que vamos a plantear es la identidad digital y la reproducción online y el derecho al olvido. Esto es bastante, una controversia bastante interesante porque, como comentábamos hace unos minutos, el derecho al olvido como tal no existe. ¿Bien? Eso es algo que debemos tener muy claro porque lo iremos avanzando y iremos viendo como en ese sentido hay otras leyes ya previas, no solamente la ley orgánica 15 de la 29, sino que incluso en el propio código civil o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, empezamos con el escenario 1, más general. Constitución Española. Vamos allá. A donde vamos es al punto número 4, principalmente, en el que dice que la ley limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Vamos allá. El estado de derecho en el que nos movemos viene a decir que todos los españoles debemos tener garantizado bajo la casta magna el hecho de que la informática deberá estar encabuzada a través de diferentes leyes que garantizan eso. ¿Vosotros creéis que eso es así? ¿Sí o no? Ahora es cuando se trata de un trozo de desayunos. No era una pregunta retórica. ¿Realmente hay coincidencia que eso es así? ¿No? ¿Vosotros creéis que la ley garantiza el uso de la informática de forma que nosotros, ciudadanos, españolitos, de a pie, tenemos todos nuestros derechos salvaguardados? ¿Verdad? ¿Pinta que no? Puede ser por la teoría. ¿Puede ser por la teoría? Ahora es cuando tenéis que hablar. ¿Por qué creéis que por la teoría? Teniendo en cuenta que los avances informáticos van a una velocidad impresionante, pues aunque haya leyes, pues la informática siempre está en la parte. Sin vida, ¿verdad? La legislación de los avances siempre va por detrás de la situación social, política, fiscal y todo lo mismo que no hay en cuenta. Además, yo creo que eso es un problema, perdón, aparte de la diversidad, también estaba de la teoría generalizada, es decir, lo difícil de poder controlar internet con la legislación de un único país o de un equipo de países. Perfecto, son circunstancias de los de ellos correctas y que reflejan de alguna manera la realidad de la que vivimos. Bien, si la Constitución no era suficiente, antes de la, ahora vemos la 15-29, la famosa NOPD, antes de la Unión Federal, antes de los mismos otros reyes, pero bueno, se supone que desde que el reglamento empezó un poco con esa marcha, la gente empezó a conocer que llega la protección de datos, digamos que a partir de inmediato 2005-2006, 2005-2006, cuando una ley es de 1999, empieza a sonar lo que significa la protección de datos a nivel general, 2005-2006, nosotros han destachado las primeras implantaciones multinacionales, un ser en España o las filiales españolas empezamos en 2001-2002 ocasionalmente, ¿vale? Esto quiere decir, estamos hablando de una ley del 99, que empieza, o sea, 2005-2006, no he sido yo demasiado benévolo con la protección de datos, estamos hablando que la ley orgánica de protección de datos empezó a sonar a finales de 2008-2009 aproximadamente, eso me parece un poquito más real. Como os decía, tenemos que fundamentar esta pequeña conferencia sobre un marco legal, tenemos que saberlo de lo que hago. ¿Vosotros conocéis algo de la ley orgánica de protección de datos así por encima? ¿Os suena? Sí. ¿Qué os suena? Los derechos altos, los datos efectivamente protegidos, los consentimientos del afectado a la hora de ser tratados de datos. Bien. Lo que son aproximadamente dos artículos de cuarenta y datos que tiene la ley. La ley es una ley muy cortita, ¿vale? Es una ley que se hizo, no se sabe exactamente muy bien por qué, y el reglamento ya es un reglamento bastante más serio, bastante más exigente con el cumplimiento de la normativa. La ley orgánica de protección de datos, el que aquí he hablado primero los principios básicos, sobre los que luego vamos a ver y vamos a ir viendo solamente 10-12 artículos porque si no, no acabamos. Viene a que, vamos a ver cómo lo explico, finales de los 90, como es el que se ha hecho, es decir, la evolución de la tecnología, llegó un momento en el que no se controlaba la información, ¿vale? Es decir, cuando explotó internet como tal al usuario, era tal el... la facilidad con la que cualquiera podía acceder a cualquier tipo de información de cualquiera de nosotros que por lo menos hubiera alguna ley, algo a la que poder agarrarse. Fijaos que han pasado, desde el 99 estamos dos años, nos ha pasado 14 años y sigamos igual, ¿vale? Porque luego veremos cómo cualquiera, poniendo las famosas comillas en nuestro nombre, le salen infinidad de cosas, ¿vale? Por lo tanto, los principios básicos de la ley orgánica de protección de datos se basan en la calidad de los datos, el derecho a la información, en la recogida de datos, con el sentimiento al afectado, datos especialmente protegidos, datos relativos a la salud, deber de secreto, comunicación de los datos y acceso a los datos por cuenta de terceros. Esto lo vamos a ir desgarrando un poco para ponerlo más en situación, pero vamos a la base, y como veis, el artículo 1 está prácticamente calcado en el 18.4 de la Constitución Española que dice la presente ley orgánica, tiene por objeto garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Insisto, ¿vosotros consideráis que la ley orgánica hace todo ello? O, entre comillas, garantiza todo ello. Ni de casualidad. Ni de su mejor mañana. ¿Vale? Como veremos con posterioridad en el marco legal, o la última parte del marco legal es la referencia reglamento 1720-2007, porque en su momento la LOPEDET únicamente se ceñía a los ficheros en papel. ¿Vale? El reglamento lo que hizo fue aumentar, entre comillas, el ámbito de actuación, ¿vale? A los ficheros digitales, computarizados, o los que queréis decirlo, ¿vale? ¿Vale? Artículo 2. A toda persona física o jurídica, pública o privada, de cualquier tamaño y sector, que en el desarrollo de su actividad manejen datos personales, ya sean de propios trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, consejeros, trabajos, 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 trabajos. Será la aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, ¿vale? Y esto, que es ya cortado y pegado del reglamento, ¿vale? Modeleridad física o digital de su uso posterior de estos datos por los sectores público y pegado. Es decir, tal y como está programada aquí la ley, el 99,4% de las mercantiles o de las personas jurídicas están obligados a cumplir con la ley orgánica de protección de datos. Veremos más adelante que la importancia en España no superará el primer concierto. Definiciones. Aquí es donde tenemos que empezar a ver dónde nos vemos para luego, cuando nos vayamos al mundo online, las definiciones son exactamente iguales. Entonces, no valía absolutamente nada. No hay una discriminación ni positiva ni negativa en tanto en cuanto hablemos en el online o en el online. Dato de la carga profesional. Buenos días. Cualquier información no ofrecéis a personas físicas identificadas o identificables. Aquí, si queréis, hablemos cualquier tipo de debate sobre si una matrícula de un coche es un dato de carácter personal. Es decir, la casuística se abre un terrible abanico de posibilidades en las cuales no todas son, pero sí son mucha parte de ellas. Es decir, ¿hay algún policía local en la sala? Sí. Uno, dos, tres. La pregunta es fácil. ¿Una matrícula de un vehículo es un dato personal? Pues sí, es un dato. Por lo tanto. Pues sí, es un dato. Sí, pues. ¿Vale? Descontextualizada esa matrícula, ¿sería un dato personal? Descontextualizada la de... Si tú la matrícula la tienes en un contexto en el que tú estás trabajando en tu puesto de trabajo dentro de la comisaría y tienes capacidad para saber quién es el dueño del vehículo, es un dato personal. Si eso lo tengo yo en mi ordenador por carácter en el despacho, ¿sería un dato personal? Sería siempre igual. Sería el mismo. Sería siempre igual. Correcto. ¿Por qué la descontextualización? Yo voy a ir metiendo las cosas que vienen después ahora, ¿vale? ¿Por qué? Como comentaba con Alfonso antes, ciertas informaciones en redes sociales o en medios de infusión online, si esa información está fuera de contexto, puede hacer verdadero daño a tu reputación online, pero no por ello deja de ser un dato personal. Y no por eso estaría fuera del cumplimiento a la normativa. Es decir, aquí la perspectiva es, nos tenemos en todo momento a tener claro que esta ponencia, esta ratita que vamos a pasar juntos, es para el ámbito online. ¿Vale? No dejemos de pensar qué es lo que hacemos en redes, qué es lo que hacemos, cuál es nuestro perfil, qué es lo que hacemos cuando no estamos en el ámbito offline, no estamos entre papeles y pisando, solo estamos entre números y ceros en nuestro portátil, en nuestro iPad, ¿vale? O en nuestra tablet. Dicho lo cual, un fichero sería todo conjunto organizado a datos de carácter personal, cualquiera que fuera la forma, modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. Por ejemplo, muchos mercatiles te dicen, nosotros no tenemos fichero, tenemos una habitación. Vale, eso es un fichero. Es que yo tengo una caja con papel en el palo, eso es un fichero. ¿Están organizados? Sí, hombre, los tengo por fecha, los tengo por cliente con el palo, eso es un fichero. O sea, no tiene que ser una acepta perfectamente controlada, que evidentemente es lo que se desearía. O lo que se desearía, por sobre todo, afectada. Pero debe ser así, ¿correcto? Vamos teniendo estos... Este informe que lo tenéis que preguntar, ¿vale? Si tenéis cualquier otro, por favor, preguntadme. Tratamiento de datos. Este es el gran hándicap que realmente ahora mismo existe y que luego, con posterioridad, como técnico de la materia, nos pondrán más al día. Pero el concepto de tratamiento de datos son operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las excesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. Vamos a ver. Cuando... Os voy a poner un caso fácil, nosotros, el despacho. Cuando por circunstancias se requieren nuestros servicios y nuestros servicios van a requerir nuestros servicios, independientemente jurídicos, consultivos, o que nos piden que hagamos un ARPT, o nos piden, por ejemplo, que veamos un plan de expansión, un tema de comercio internacional, da exactamente igual, ¿vale? No vamos al ámbito jurídico ni nosotros al digital no entramos con la parte técnica. Como norma habitual, independientemente de firmar la iguala correspondiente del contrato de prestación de servicios con nuestro cliente, incluimos en todas nuestras contrabaciones un apartado que hace referencia al artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que nos hace, en este caso, responsables del tratamiento porque nos hace encargados del tratamiento. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, para poder trabajar, necesitamos poder acceder a los datos del cliente, en cualquiera de sus formas. ¿Vale? Bien. ¿Por qué hacemos esto? Primero, porque lo dice el rey. Es obvio. Segundo, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando tiramos los datos de nuestros clientes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque operamos sobre los datos de nuestros clientes. Esta condición de encargado del tratamiento es una de las grandes pantallas que se tiene entre la agencia y el Uber, por ejemplo, que luego también, aunque seamos más en la cuestión, en las que la forma de personal tener una causa en el momento que tú eres, tienes condición en la que estás encargado del tratamiento, o bien, únicamente, resulten de las consultas excesiones. Varia mucho. ¿Qué decir con esto? Vamos a ver. Si para trabajar necesitas entrar con los datos, adquieres una condición. Si tú únicamente para trabajar quieres coger estos datos y llevarlos a la medicina y la agenda, tendrás otra condición. ¿Por qué viene todo esto? Porque no olvidemos la responsabilidad que nos impone según nuestra círmula que adoptemos, la ley orgánica de los proficcionados y leyes posteriores. Insisto, es el marco legal que nos movemos. Bueno, malo, malo. Es lo que hay. ¿De acuerdo? Responsable de fichero de tratamiento, afectado o interesado, o procedimiento de tratamiento. La responsable de fichero es la persona física o política de la naturaleza pública o privada, o organismo administrativo que decida sobre la fidelidad de contenido y uso del tratamiento. Por ejemplo, ayuntamiento de fichero. ¿Vale? En cargadas de tratamiento, por ejemplo, nuestra firma, que es el ayuntamiento y el ayuntamiento de fichero. ¿Vale? Sería la condición anterior. Ellos son los sabidores fichores donde seríamos los encargados de tratamiento. ¿Vale? ¿Dio? Una pregunta. En el caso de una tienda online, el rey del pago... Sí, un pincel. Bueno, una pasareta. Entonces, el responsable, vamos a imaginar que esos datos de esa tarjeta se hace dueño de otra persona, o sea. ¿Sería responsable la empresa que lleva la página o el banco que se encarga de la pasarela? Delimitación de responsabilidades. Es que no sé cómo funciona sin los datos. ¿Hacemos una apuesta en común? ¿Vosotros qué pensáis? Yo tengo una tienda online y creo, para las compras y las ventas, a través de una pasarela de pago. ¿Y alguien llega? ¿Quién tiene la responsabilidad? Yo, como dueño de la tienda, el banco que es el que me da la facilidad para que operen a través de ese portal virtual suyo... ¿Ambos? ¿Ambos? ¿Cada uno? ¿No? ¿Depende? ¿Depende? ¿Dónde va a ir el pago? No se ha firmado. ¿Yo? A ver, garantiza... Vamos a... ¿Garantiza mis derechos? ¿Quién garantiza mis derechos? ¿Cómo usan? ¿El titular de la web? ¿El banco responsable de la pasarela? ¿Quién? A ver... ¿Dónde se puede? ¿Lo hicimos todos? ¿Lo que estaba diciendo? ¿Lo que estaba diciendo? ¿Quién es el responsable y quién es el encargado del tratamiento? El responsable es el titular y el encargado del tratamiento la empresa o la persona física o jurídica a la que por circunstancias tiene que tener acceso a datos y para tener ese acceso a datos debe estar previamente regulado en un contrato en base del artículo 12 de la ley. O sea, que en este caso el encargado sería el banco y el responsable es el dueño del banco. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el portal de pago es del banco... Entonces al titular de la página web no le llega ningún dato bancario del sujeto de compra. Él solo recoge el fichero de 10 de 10. ¿Los datos personales del comprador? Pero los datos bancarios, eso lo recoge también. ¿Pregunta si los datos ya la tiene? A mí me la tiene. No, no, no. Vamos a ver. ¿Quién es el problema? Aquí hay varias cosas en juego, ¿vale? Por una parte, la sociedad como tal y la ley de servicios de comercio electrónico, la famosa CLSI, que seguramente él como estudiará la palabra de ella, ¿vale? Adelante, buenos días. Buenas. ¿Vale? Que dice una serie de cosas, ¿vale? Y por otro lado, la ley organica de protección de datos, ¿vale? En teoría, en teoría, la responsabilidad es compartida hasta el punto que, por una parte, el titular del espacio web, ¿vale? Se responsabiliza y se responsabiliza, uno, banco y doña de la vienda tienen firmado una serie de acuerdos de confidencia y de tratamiento de datos, ¿vale? Y el banco tiene su otra responsabilidad. Además, en algunos casos, deben aceptar políticas de privacidad y de tratamiento de datos independientes en ambos casos. Es decir, el famoso CLSI acepta. Si no aceptas, no se envía. Si no aceptas, tú no aceptas. Tú estás aceptando un contrato. ¿Alguna vez os lo habéis leído? Porque soy yo. ¿Lo habéis intentado? Sí, lo he intentado. O sea, es un contrato. Es un contrato. Al cual, no pensemos que yo voy a abrir una cuenta en Gmail y eso me va a acabar y clicas. Y dices, ¿tú sabes lo que acabas de aceptar? ¿Sabéis que la media de españolito, o algo por mí, teniendo una visa, una tarjeta del Carrefour o de lo resto, o una tarjeta de cualquier otro tipo de cosas, ya directamente nos que te apuntan a una media de 50 bases de datos? Igual te ha quedado corto. No, no, la media. Es decir, estamos hablando que las cesiones de datos últimamente se están restringiendo un poco más. Estamos en 50 bases de datos. Y que no saben ni quién son ni por qué. ¿Cómo me llegan estas cosas? ¿Vale? O sea, está sirviendo un contrato aceptando una cosa que es una barbaridad que nadie aceptaría en su santo juicio. Y lo hacemos todos. ¿Vale? Y nos da igual. Y si encima no somos suficientemente chulos con eso, ¿vale? Que luego nos vamos al online, nos hacemos fotos, nos hacemos bicis y subimos todo. Y luego, perdonadme la atención, tenemos los santos cojones de pedirle el derecho al olvido. Insisto, un derecho que no existe. Pero es que yo quiero que no esté, que el otro día estuve corriendo en pelotas por la playa a las 7 de la mañana, o con unos amiguetes de no sé dónde, y nos fuimos al film, o no sé qué, y ahora no quiero que eso esté. ¿Y por qué lo subes? O sea, es que hemos llegado a... Esto es... Es que no sé cómo definirlo. Nosotros traemos cada cosa en el despacho de hijos de clientes y dicen, es que mira a mi hijo. Y dice, dale una parista. O sea, mirad los saludos. O sea, no solamente lo subo, me parto el culo con lo que he subido, sino que además es que luego, claro. Luego, igual, o sea, el área de la luz de Asimá, que en esta firma, lo que hemos comentado antes también, oye, al pasarnos un fin, que tenemos una selección, o al pasarnos un fin, que pasa el punto primero de redes sociales. Pero lo alucinas. Pero alucinas. O sea, dices, ¿por qué has hecho esto, alma de Dios? O sea, ¿por qué yo tengo que ver esto, y luego verme sentado en la andemia, repelinado, con organización, y decir, yo soy un tío cojón, un bonísimo, no retombrado, y soy un propiedad del ente. Y decir, tú, tú no estás viendo. Un pasado oscuro. Pero luego exigimos nuestro derecho al mundo, que esto es, de verdad, es, vamos a decir, una cada vez hecho. Bueno. Pero que es que, insisto, luego lo vamos a ver, el derecho al mundo no existe ni va a existir. Va a ser poco menos que en la primera. Pero el rastro digital es imborrarlo. O sea, había una diapositiva que lo he quitado por compañero, vamos a decirlo, entre de otros, despachos, ya uno de X, que dicen que borran tu rastro del ente. Y te cobran por ello. Y tú les paras. Vamos a ver, no se puede borrar los rastros de ente, es imborrarlo. ¿Por qué? Porque la indexación de contenidos es tan brutal y a tal velocidad que nunca vas a saber dónde está realmente tu plato. Nunca vas a poder. ¿Vale? Y no se llama nomaztato, no sé qué. Cuando lo vi, al principio me di un poco coraje y lo puse porque lo vi, pero luego no me parece bien hablarlo en la competencia. Por lo tanto, no sabiendo los nombres de esas personas, no se habla de ello. Os digo, por favor, no se supone pagar nunca a nadie que diga que te borre de internet. Bueno, eso es imposible. O sea, imposible. ¿De verdad? ¿Vale? Cuando uno... Vamos a ver. Vamos a ver, Igalo es el director de Relaciones Institucionales de Fuente. ¿Vale? Tenemos una muy buena relación con ellos. Ellos tienen un megaetipo de gente que se dedica exclusivamente a borrar contenidos, todo aquello que se dice que no, que no se quede, que se denuncia, que tal, que tal. Ellos mismos, en privado, lógicamente, dicen, primero no damos abasto y segundo es que es imposible, damos un margen de 90 horas, 80, no sé cuánto, ellos los computan por horas, para borrar todo aquello que se dice que no. Pero claro, una cosa es que yo borre lo que tú me has dicho que yo borre, pero en el momento que alguien ha cogido esa imagen, dentro de mi propio puente, es decir, dentro de nuestra propia compañía, y lo pasa, y lo pasa, y lo pasa, entra en el ámbito viral de Instagram y es imparable. Nosotros hemos cumplido con lo que el titular de la imagen ha dicho, oye, esa imagen, por favor, borra. Y nosotros te decimos, perfecto, en un plazo máximo de 90 horas, tu imagen ya no va a existir en tu perfil o en el donde tú me has dicho. Pero yo no puedo borrar todas las imágenes que ya están corriendo tuyas dentro de mi propia compañía. Para comenzar nosotros, ¿vale? Seguimos. Sí. Entonces, ¿la página web? Sí. ¿La tienda, la dueña? Sí, tiene que cumplir dos leyes. La primera, la ley de servicio de comercio electrónico y la ley orgánica de protección de datos. La tienda son responsabilidades. En cuanto a los representantes de información de los usuarios que quieren comprar la página, evidentemente, todos los que quieren, bueno, los datos de los clientes. ¿Por qué? Porque cuanta más gente, más posibilidad de entrar, lógicamente. Dicho lo cual, el responsable de la web está requiriendo información, ¿vale? Y ha puesto un link para entrar a la pasada de pago. La pasada de pago, por su parte, como entidad jurídica, lo responsabilidad propia. Tiene que cumplir con lo que tiene que poner también las mismas leyes. Y entre aguas mercantiles tiene que haber una correa de confidencialidad para el tratamiento de los datos. Que esté claramente a disposición de los usuarios.